¡Ey! 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 Pronto, pronto yo volveré Corazóncito no sufras Pronto, pronto yo volveré Conquistas de a mi corazón Con tus caricias solteritas Conquistas de a mi corazón Con tus caricias solteritas ¡Y cómo pasa! ¡Vieca! ¡Ay, Eviri! ¡Azandero! ¡Guacané! ¡Y todo, uno! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay, mi linda bolivianita! ¿Por qué eres tan bonita? ¡Ay, mi linda sucreñita! ¿Por qué eres tan preciosa? ¡A los chicos solteritos! ¡Le vuelves loco, loquito! ¡A los chicos de mi pelo! ¡Le vuelves loco, loquito! ¡Y para todas las solteritas! ¡De Bolivia! ¡Cochabamba! ¡Sucre! ¡Santa Cruz! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.